Dios Churipa 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya y cúspan paimangirja u kurikohman chaybarco apaykunampak hinaspam chaypi tía y cúspan chaymanta ya chachimurja ya pachaypi runakunaman maypachan chaynaribaita tukuspangri chay simongman medirja asuan u kurikohman ya y kurichi chaybarco ykita hinaspachay yikaykichik tamastamuychik chayguanaykichik pagnespa y chaga chayban cutichispa pedro nirgan maestroy kunan tukuyatutam chayguamurganiko ychagamanam imarikohtapas apimurganikuchu chayguampas hiratam kunan maestamusahko chayyika yikata kampa sibikiraiko nispa maypacham chayguamurgani 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 yajanya jayguamurgani chayguamurgani kama kama simon pedro chaytari kuspam jesos chayguamurgani 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 kufamurgani 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 chayguamurgani kufamurgani chayguamurgani pib jesos pedro manerga Amaman chacuycho, cunanmanta jepamanja, runacuna chayuachyamkankinispa, chay napinpaikuna, chay barcuta, hocha patangbanga y saramuskankumanta jina, chay pitukuita sa gespanko, jesusta jatikorjaku. Kuia zhaikuna, kai mikai dios taitanchik pasimin, tia ikuitxik ratu txalle. Kuia zhaikuna, kai santo evangelio huiariz hanchikmi, sapin, chay hatun misión, hocha ucun man nizjan, runacipipenin, kasteñarupiñata, gran misión bagadentro nizjan. Kuia zhaikuna, kai jaya, may natanya, liam kaptin chikpas, tanto, tanto, runa, mananya dios takasun kuyacho, mananya, taitachata huiarin kuyacho, sajeros panko, yanja religión kunaban, saia paku spanko, kai jesus pa kontrampi, mamán pa kontrampi, ribachkanko, tukui, uko, orho, oaiko kunapi, kai perullak tanchikpi, chay evangeli kikuna nizjanko. Chay ma, chay ta sumasta, tantiaspanko, kai iskai waranga, tawayo huatapi, chay gran misión kanga. Imainam jesucristo, kamacher hapedrota, yanapagninkura tawan, uko, khochaman, chay barkui kichikta, apai kujicik, tangaychik nipting, hatung ya kikuiwa. Nya winkupas puyoymanta, tohoi, tohoi, yargazha, yakunayazha, nirgako, taitai, tukuitutam liam kamurganiku, y chaga manam chunya, chay huatapas, chay huamura rikuchu nizpa, y chaga, ham pamunas haikita, yarurasakku, ham kamachikus haikiraiku ya, lamarho chamang, uko man, kai barkukura tatangasakku, hirazpa, chaipiyikata, mastamusakku, sotikipi nizpa. chaipikasukuk, tinko, pura minti nananana, hatu hatun, chay huakuna, uko hoxamanta, pawaramurhako, hinapti, chaipikakuna, chaipikakuna, yikinayaitayak, yarirga, hatunta mancharikuspa, pedro, yiupasutimpi, taitatayupayicharaga, chaipipaitanirga, ama manchakuyichu, kunangmantahakamha kanki, kuya saipedro, kunangmantahepamanha, urunakuna, chaipikakuna, yam kanki nizpa, chaipa, yiuta, urunasimbirima, urunakunata, haikam, uliusakakak, urunakunata, haikam, jesukristopi, jesukristopi, uliusakikuna, mamachapi, santo, santo, chikuna, iiukruna, kunangmantah, yukanchikta, paskai, wuatapi, tukui kalpanguantaita, uvispunchikuna, nivachkanchik, kunangmantah, epanangha, urunakuna, chaipuak, nizpa, imaninantah, chaipi, chaipisiompa, uliusakak, sumakhtah, taitachapa, siminta, yu, yarispamah, ponkon, ponkon, wazin, wazin, urunakchalluak, rinanchi, inaptenga, taitachapa, sutimpe, urunak, tincheha, imaynam, cheilabar, hochapi, hatun, chayuakuna, pauramuspa, ya ganyan, yika, chayuanatapas, yikirhako, chayuak, chayuak, taitachapa, sutimpe, tanto, tanto, urunak, chayuak, mozun, hinapten, iglesi, anxikuna, kuntanga, taitachapa, sutim, iupa, echaz, kakanga, muchu, ikus, kakanga, chayuak, malyi, urunananchi, chayu, urunananchi, pahmi, gai, febrero, kiñapi, martes, punchao, miérkoles, panchao, chanchis, oramanta, posa, a, orakama, kai, vicaria de la caridad, kai, guaghtayanchi, kai, misión, kachkan, chay, misión, urenokuna, sumahta, umanta, umankuta, evangelioan, junta, chispanko, guasin, guasin, urunachayua, gerenan kopa, jiu, maham, kunapas, kui, ashaikuna, tiempota, hongoy, cospa, chaita, urunan, unay, kiche, jesucristopas, utimpi, mamacha, virgen de las nieves, utimpi, kausachun, jesucristo, kausachun, virgen maría de las nieves, kausachun, misión, ninche, jesucristo, kutichikamunkisik, sumahta, tokuikalpaikikikikwa, iñin, chikme, iñin, jesucristo, jesucristo, kutichikamujik, amayuparaya, iskichoga, iñin, chikme, iñin, manamu, yari, kichikso, guayunayeskangikikbe, iñin, chikme, iñin, liapa, atipaj, dios yayaman, hanakpachapa, kaipachapa, rurahninman, jesucristo, paipa, sapaychurin, apumchikbampas, paimi, espíritu santumanta, runatukurha, virgen santa mariamanta, pajarimurha, poncio pilatospa, simigmanta, muchurha, cruzpi, xakataskamkarha, ucupachakunaman, uraikurha, kimsayeghen punchaupi, guayoxkunamanta, kausarimpurha, hanakpachakunaman, uicharimpurha, xaipim, dios yaya, liapatipajpa, ailexmakimpi, tiachka, xaimanta, caipacha, puxucaita, guayoxkunata, kausarimpurha, xaipatawampas, taripajamunga, espíritu santuman, iinchikmi, santa iglesia, katolikaman, santukunapa, kukliawakuininman, aichapa, kausarimpurinman, guiña y kausaybampas, iinchiktajmi, xirataskachu, jesús, kumuyko zon, gomanyakusunchik, kunantuta, dios taitalchikmanta, nivaranchik, niki taitanchik, kunantmanta, jepang, manja, runakuna, chayuakniam, kankichik nispa, san pedropa, sotimpi, xairaikumah, kai, hoxamanpawaikuspanchik, runata, chayuamusun, wasing, wasing, pungkun, pungkun, taitachapa, taitachapa, siminta, yachachistin, chayna sumakta, kai misión, jespirampa, mañakusikikun, taita, uliariguaiko, mañakusikikun, taita, uliariguaiko, mañakusikikun, taita, niai, niohamantan, churi, nisurhanki, pedro, kuna, nioha, chakikimangul, puikuspam, mañakusikik, uliariguaiko, kai panchawai, taita, kai misión, pesumakta, jatun, kusikui, uliariguaiko, mañakusikikum, taita, uliariguaiko, mañakusikikun, mañakusun, ta, iskaiyejen, juanpablo, papa de romapa, mañakusun, kai perupe, obispunchikunapa, taita, juanluisi, prianipa, llapa, miche, jayakunapa, sumahyata, kai misión, jespichinanchikpa, mañakusikikum, taita, uliariguaiko, mañakusun, mañakusikikum, taita, uliariguaiko, kai jayka, mañakusikuta, taita, mamachan, nevespam, makin, manchurayikuspam, sumahta, pitukukukus, pachakikimant, jayachimuikiko, jesukristo, chulikiraiko, hinatakakchun, kauzah, jesus, yiutiaikuspaikikikik, sumahta, kanta, kuychikik, kusikikik, muunaspaham, cheham diostam, yupaychanki, dios yayata, Dios llorita, Espíritu Santo Dios, Dios llorita, Dios llorita, Espíritu Santo Dios. Dios llorita, Espíritu Santo, 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 Dios llor amam dios ta kutirin kichu nanak liasa simi kiwa yupay chaska kai tukui kama rapu dios kaitan tamanta kai mi alpaparuron korunapayam kai dinguan kakmanta pchaskir jadiko kakmang bikuti chikiko kai miyohaikupak tikrakon kak jesucristopakuerpompi kuiñayupay chaska kaitaita kuiyarizpa kia kai banta samay kuspa kisata kuspa kuspa korma kuspa kikako kuspa kageham dios ta Yopay Chankin Cucha y kumanta, ya kikui, uantukui, zongo, como ikus, jamazui, kamu, ikiko. Guiña y kau, zahapu, dios, chaski, kai ofrenda, ikuta, zongo, ikima, resgachu. Xui anchao, ay, taita, maya, iku, ay, liapa, cucha y manta. Na, 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 na y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo y el Espíritu Santo Dios Jesucristo, Dios apórico raico. 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 Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios apórico raico. Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios apórico raico. 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 Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios apórico raico. Dios Jesucristo, Dios apórico raico. Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios apórico raico. Dios Jesucristo, Dios apórico raico. Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios apórico raico. Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios Jesucristo, Dios apórico raico. La palabra que la palabra es la palabra de Dios. Espíritu Santo 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 La Iglesia de Jesucristo 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 Jesucristo La Iglesia de 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 Jesucristo